Bueno, y entramos ahora en la biblioteca, en este lugar tan lindo, tan cálido y especialmente este lugar que está ambientado para los chicos está todavía más lindo, ¿no? Y recordemos que estamos en vacaciones de invierno. En casa seguramente no hay demasiado dinero, estamos a esta altura del año tan complicada. Así que las cosas gratis son siempre bienvenidas en la familia y más cuando viene de la mano de la biblioteca, ¿no? Porque es seguro que es algo lindo y que a los chicos los atrapa. Buen día. Buen día, ¿cómo va? Sí, la verdad que teníamos ganas de hacer alguna actividad en donde puedan participar los chicos. Y bueno, dado que estamos en vacaciones, una semana nos tomamos para descansar después del aniversario que tuvimos varios eventos continuos. Y la otra pensamos en hacer tres jornadas, una que va a ser el día de hoy que es martes, miércoles y jueves, que nosotros le pusimos de nombre La Biblia te cuenta y son jornadas de lectura de cuentos para niños a partir... En realidad es la edad que abarca este rincón que estamos ahora, que es la bebeteca, el rincón de los niños, digamos. A partir, bueno, de los más chiquititos, que por ahí no saben leer todavía, pero bueno, vienen a escuchar los cuentos, hasta ya lectura juvenil, digamos, 12 años más o menos. Bien. Sí, yo creo que la edad, digamos, de los más chiquitos tiene que ver un poco con la decisión de los padres. Si uno ve que el chico capta la atención, que se puede quedar quieto y escuchar y no molestar, ya es el tiempo de traerlo. No, seguro. Bueno, este es un rincón que está continuamente con chicos, no solamente los que ya sienten curiosidad y quieren empezar a leer, sino por el tema de las imágenes y también tenemos un sector que es lúdico en los que vienen por ahí a jugar e investigar un poco el mundo de las imágenes y demás. Entonces nos parecía que estaba bueno no solo darle, digamos, una oportunidad a los chicos para que puedan venir a conectarse con la lectura desde otro lado, sino también una actividad para vacaciones de invierno, como decía vos, para que puedan aprovechar. Claro. ¿Y quiénes se encargan justamente de esta lectura? Bueno, vamos a tener a Griselda Centini, a Silvia Espina, Nora Giglione, Estela Montechiari y creo que no me estoy olvidando ninguna. No, creo que están todas. O sea que se van a entretener los chicos. Sí, sí. Es una garantía. Sí, los invitamos a todos. Es una actividad libre y gratuita. Esta semana es a partir de las 16 horas, martes, miércoles y jueves de esta semana. Más o menos, ¿qué tiempo demandará? Yo calculo que más o menos una hora entre una y dos horas aproximadamente. Es una actividad de lectura de cuentos y se van a sumar, depende la persona que esté encargada ese día de ponerle algún aditivo, como pueden ser dibujo o algo más artístico también. Y ya que está también los invitamos a que pasen a ver la muestra de artistas locales que tenemos en la sala de atrás. Muchas gracias. No, de nada.